trabajaremos esta cenefa la cual consta de la primera hilera medios puntos la segunda son cadenas arcos de cadenas y la última es enteros separados de cadenitas haciendo una especie de conchitas para que ésta para que este tipo de trabajo salga nosotros siempre debemos tener estos arcos en número impar y empezamos a trabajar de la siguiente manera tenemos ya una muestra trabajada con la primera hilera de medios puntos recuerden que siempre en las esquinas debemos hacer tres medios puntos para mantener la redondez de nuestra esquina y comenzamos en el primer espacio vamos a hacer una cadena y un medio punto ahí donde hemos terminado hacemos una dos tres cadenas dejamos 1 2 y en el tercero vamos a hacer medio punto ok hacemos una dos tres cadenas dejamos 1 2 y en el tercero hacemos medio punto vamos a seguir trabajando así pero recuerden que esta hilera de arquitos siempre debe ser impar entonces tenemos 1 2 3 vamos a seguir trabajando 4 1 2 3 dejamos 2 5 1 2 3 dejamos 2 6 1 2 3 dejamos 2 7 1 2 3 dejamos 2 8 y 1 2 aquí solamente vamos a dejar 1 porque viene nuestra punta y es el 9 vamos a corregir aquí hacemos una cadena más y terminamos en la punta tenemos 9 contemos 1 2 3 4 5 6 7 8 y 9 en la punta como trabajamos hacemos 3 cadenas y vamos a hacer un medio punto en el mismo lugar donde hicimos el anterior entonces nos va a quedar aquí como un piquito hacemos seguimos trabajando hacemos 3 cadenas dejamos 1 2 y en el tercero trabajamos vamos a dar la vuelta así a todo el contorno y nos vemos para hacer la siguiente hilera y ya hemos terminado estamos en el final entonces para hacer el final vamos a hacer un medio punto donde iniciamos una cadena y vamos a cerrar con un punto en el final para que hacemos esto para quedarnos al centro entonces levantamos una cadena y vamos a hacer en el mismo lugar donde iniciamos un medio punto nos vamos al primer a la primera argolla y vamos a levantar una 2 3 3 puntos enteros 1 2 3 cadenas y nuevamente tres puntos enteros 1 2 y 3 ok en la siguiente argolla hacemos medio punto en la siguiente argolla vamos a hacer un medio punto en la argolla que continúa lo vemos hacer 1 2 3 3 enteros 1 2 3 cadenas y nuevamente vamos a hacer 3 enteros 1 2 2 y 3 en la siguiente argolla 1 2 y 3 cadenas y nuevamente 3 enteros 1 2 y 3 en la siguiente hacemos una cadena 1 1 1 1 1 1 3 y por el momento esto es lo que vamos a tener ok entonces en la siguiente y le en la siguiente argolla hacemos también nuestro medio punto en la última argolla de este lado vamos a hacer nuestros 3 enteros 1 2 3 3 cadenas y nuevamente los 3 enteros estamos llegando justo a la esquina en la esquina como debemos trabajar solamente vamos a hacer un medio punto ok y continuamos seguimos trabajando nuestros 3 enteros 2 3 2 3 cadenas y nuestros 3 enteros y terminamos trabajando de la misma manera que hemos estado trabajando intercalando los las conchitas de 3 con los medios puntos y eso es lo que vamos a tener al final vieron cuando tengamos ya todo el trabajo terminado lo vamos a ver de esta manera bien espero que les haya gustado esto es una cenefa de 3 hileras muy sencilla disfruten tejiendo 3 3 2 2 2 3 Gracias.